Ya me dieron los resultados, apá. A ver. Reprobaste todas, carbón. No, apá. Pasé con seis en símica y ética. No manches, hijo, esa no cuenta. ¿Cómo le fue a Juanito? Pasó todas. ¿Pasó todas? Pero no se vale. Ese güey estudia un chimbo. Así cualquiera. ¿Qué vamos a hacer contigo, carbón? No me anexe, apá. Me saliste burro de a madre. Y de a padre. Jaja. Jaja. No me dio risa. ¿A qué vas a la escuela? A pistear. A pensar. ¿Qué te dijo tu mamá? Que salí igual de burro que mi apá. Ah. ¿Qué te dijo tu mamá? 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 ¡Gracias!